Salió a la venta la quinta serie de los NFT de Hot Wheels Que es todo esto, para el que no lo sepa o no lo termine de entender Bueno, son unos autos en versión digital que van a ser vendidos Tú los vas a poder intercambiar dentro de la página de Mattel Pero creo que lo más importante actualmente son las piezas que tú vas a poder canjear por reales O sea, tienes la posibilidad dentro de un paquete que tú vas a poder comprar Que te toque reclamar uno en físico Y esos son los más coleccionables, los más costosos Son los más difíciles de conseguir Y creo que es por lo que todos vamos a tratar de conseguir O por lo menos yo, eso es lo que estoy aspirando No tanto por los digitales, sino poder en agosto reclamar uno original O uno físico que me gustaría mucho Entonces, vamos a ver un poco lo que es la página web Que es lo que nos dice un poco sobre todo esto, para que lo podamos entender Aquí dentro de la página de Mattel Collector Vamos a ver que ya está disponible para su compra Entonces vamos a hablar un poco y vamos a revisar un poco sobre lo que nos dice Que es una colección donde vienen autos digitales básicamente Entonces van a venderse paquetes Mira, este es el porcentaje de posibilidad que te toque Por ejemplo el Porsche o el Prisma o el McLaren Ahí más o menos un poquito te lo va explicando Entonces La serie 5 va a contar cada paquete Aquí te va a decir Mira Cada paquete te va a costar 25 dólares Dentro de esos 25 dólares Estos son los ratios de que te toque algo Entonces estos dos Super raro Hay un 4% Un 0.51% Y un 0.08% De que te toque un exclusivo Entonces te explico rápidamente Cada paquete que tú compres por 25 dólares Va a tener 7 imágenes Por así decirlo Asegurada vas a tener 4 comunes Que serían estos Y 2 poco comunes Que serían estos Ahí en la séptima imagen Es donde está lo interesante Si te toca un extraño Te va a tocar una imagen Bueno, como su nombre lo dice Un poco extraña Pero si te toca un super raro O te toca un ultra raro En agosto Vas a tener la posibilidad De canjearlo por uno físico Y eso es lo que estamos buscando todos Esos son los más coleccionables Entonces ahí está la suerte Prácticamente Sabiendo ya los porcentajes De lo que nos puede tocar Que sería Para que nos toque Tenemos un 4% Que es aceptable Y un 0.51% Que nos toque un ultra raro El exclusivo Ves aquí lo dicen Los productos finales Pueden variar Durante agosto del 2023 Las tarjetas de super rara Y ultra rara Las podrás canjear Hay un periodo Para que tú puedas cambiar Todo ello Pero Lo que no habla mucho Es del exclusivo Que es lo que nos va a dar Ese 0.08% Supongo yo Que también va a ser Un físico Y algo más Porque la verdad No lo explica muy bien Que es lo que va a dar El exclusivo Si alguien no ha visto Cuáles son las piezas Aquí yo les voy a dejar Unas imágenes Para que vean Como son Las tarjetas Los blister Y los autos De las ediciones pasadas Que son una verdadera locura Entonces vamos a proceder Con la compra Gracias por ver el video 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 Aquí estamos ya dentro De la página de Mattel Recordemos que cada paquete Va a contener 7 imágenes 4 comunes 4 poco comunes Y ahí es donde está La clave En el séptimo Yo lo que estoy buscando Es que me toque el físico Voy por ello Después las imágenes Se verá Que tal se mueve el mercado Pero actualmente Yo quiero Es que me toque Un super raro Un ultra raro Si me toca alguno de eso Pues bueno Habré salido Profit Y habré conseguido Lo que tanto quiero Nada Voy a comprar Solo un paquetito Por 25 dólares Y ojalá nos vaya bien Aquí nos vamos ya directamente Comprar ahora Yo creo que esto se va a vender Super rápido Creo que esto va a ser sold out De una vez Agregamos al carrito Lo agregamos directamente Son 25 dólares No compré la camioneta Que salió el martes Esperando solamente por esto Ojalá me salga bien Vamos a check out Le damos acá Y vamos a tapar esto Colocamos la dirección Que yo siempre coloco En mis compras en Mattel Que es una empresa Que me los trae directamente A mi país No, yo no compro directamente Por Mattel Sino que Una empresa me lo trae Un tercero Digámoslo así Colocamos los datos De la tarjeta Y vamos a colocarlo aquí Colocamos todo esto Y continuamos Entonces aquí esperamos Ya se está procesando el pago Esperamos un poco A que cargue Y ya está listo Este es el número de la orden Directamente Me dice que me va a llegar Un correo De confirmación a Mattel Para poder abrir los paquetes Entonces vamos a esperar Que me llegue esa confirmación Y una vez podamos abrir el paquete Que no sé cómo se abre Ahí lo retomamos nuevamente el video Vamos a ver cuánto demora Esperemos que sea poco Y bueno chicos Ya han pasado 5 horas Desde que me llegó el correo De confirmación Hizo soldados muy rápido De verdad que fue un éxito Total de ventas No pensé que se fuera Acabar tan rápido En menos de 20 minutos Ya estaba todo vendido Así que bueno Este fue el paquete Que nos asignaron A nosotros Recordemos que dentro Del paquete Vienen 7 imágenes La séptima Es la buena Aquí es el todo Nada Aquí no hay Segundas oportunidades O me toca para reclamar Uno físico O no me toca nada Ya después veremos Cómo se mueve el mercado Pero no estoy pensando en eso En este momento Vamos a darle ya claim Aquí en el correo Ver qué pasa Y recuerden Todo esto es nuevo No sé cómo se va a ver Así que vamos Damos claim Nos lleva aquí Reclamar NFT Damos reclamar NFT Ok Aquí está cargando Vamos a ver Será que aquí aparece Directamente la animación No lo sé Bueno Me dice Confirmación de transacción El ítem Ok Me dice que vaya la wallet Vamos a ver Aquí Open path Se está abriendo el paquete Vamos a ver Vamos a ver Crucen los dedos Ojalá me toque algo bueno Ok Aquí está el paquete Aquí tenemos el paquetito Bueno Nos tocó el 29.000 Un número aceptable Vamos a abrirlo Ojalá me toque algo bueno Ahí vamos Ok Abrirlo Abierto Pax no habrá A ver ¿Qué es aquí? Luego sí Ok Ok Tenemos una presentación Ok Muy bien A ver ¿Cómo es? No Me tocó un extraño Mira esto Lisa Podemos ver justo el cuadro De cuando se le rompe el corazón Que mala suerte Me tocó un extraño No es para reclamarlo Pero bueno Esto era el todo nada Vamos a ver ¿Cuáles fueron los que me tocaron? A ver Vamos a alterar esto Un Twin Mill Común Un Porsche 918 No se puede abrir Para verlo más grande No No se puede Un Grab Spider Algo así Tenemos un Paganizonda Paganizonda Tenemos Un Custom Botanic Está bonito Este es el mismo que aquí No es otro Y bueno La séptima pieza Que sería Un Porsche 356 Está bien bonito Pero No es para reclamarlo Bueno Se podía haber Intentado Que nos tocara O que no Pero bueno Mira Por lo menos Ya aprendí Cómo funciona Todo esto Son 5000 piezas De estas 6000 de estas 3500 Ah Qué lástima De verdad Quería que me tocara uno Pero era muy difícil Comprando un solo paquetito Era difícil Pero Ese 4% Me llamaba la atención Aquí lo podemos ver Más grande Puede ser Detalles del mint Esto hay que verlo Porque puede ser Que a veces Los colores varíen Si es un color raro Si es un color distinto Si los neumáticos Porque creo que aquí Te lo muestra ¿No? La serie La colección La rareza Hay que investigar Un poquito más Sobre Sobre cómo va a funcionar El mercado De los NFTs Pero Es un paso Que Hotbill Le está dando Y me parece Que está bien Está entretenido Aquí está El Marketplace Y ya en el Marketplace Y ya en el Marketplace Podemos ver Que está la serie 4 Y estos son más o menos Los precios Que se están manejando A este 0.09 Prácticamente nada Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos Uno más fuerte Aquí mira La serie 5 Que recién acaba de salir Ya se está vendiendo Mira Aquí está Mira Si me fuese tocado Uno de estos Lo fuese podido reclamar Para que me lo den Y lo están vendiendo En 62 dólares Pero Esto no En 70 dólares Pero Esto no No creo que valga Así la pena Porque No creo que Comprándolo Te vaya a dejar Hacerlo La verdad No lo creo Pero bueno Aquí ya pueden ver Más o menos Los precios Que se están manejando Este No está dando nada Vamos a ver Un raro En cuanto se está vendiendo En 1.5 dólares 1.5 dólares 2 dólares 2 dólares Bueno De ahí Vamos a ver Que Hot Wheels Se inventa con esto Y ojalá Se pueda jugar Con ellos En algún momento Mira El precio De los Porsche 911 Estos son los Ultra raros 1.100 1.000 Casi 1.300 dólares Se está vendiendo Pero lo que no sé Es si tú lo compras Igual vas a A traspasar El derecho A reclamarlo En físico Eso no lo sé En este momento Pero nada Chicos Bueno Eso era lo que yo Quería hacer Quería probarlo Como iba a ser El sistema Los NFTs La verdad Les digo Si vale la pena Comprarlo Porque si te toca El físico El precio Va a ser Muy muy alto Y vas a recuperar Tu dinero Muy fácilmente O igualmente Vas a tener Una pieza Súper Súper Exclusiva Y A mi Me parece Que si vale la pena Para tener Esa chance De conseguir Un auto Súper Súper Raro Súper Único Y que va a ser Muy valioso Yo si lo recomendaría Si vuelve a salir Otra serie Lo volvería a comprar Volvería a comprar Un solo paquetito A ver si Si me toca Como siempre Muchachos Espero que hayan aclarado Sus dudas Si tienen algún comentario Déjenlo allí Y bueno Así es esto Mi nombre es Arsén Nos vemos en la próxima